Oye, ya tú sabes, crudica, soy el incomprendido, vamos J Tú me dijiste, lo siento, ya nunca vas a cambiar No te mereces otra oportunidad Yo solo dije en mi vida, escucha una vez más Yo solo quiero que me dejes explicar No quise hacerte sufrir, las cosas no son así Soy solo un incomprendido Incomprendido, porque una vez en destino Te susurro algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido, soy como un ángel caído Que un día fue poseído y después ya no sabes lo que hizo ayer Incomprendido Que es lo que quieres que comprendas y ahora que aprendas Ahora de los ojos me he sacado ya la venda Tú ya te has marchado, tú me has engañado Y ahora tienes cara para hablarme del pasado Yo que casi muero de amor por ti Y que no importa lo que yo te di Ahora mi vida cambió, ahora no habrá compasión Es demasiado dolor para que hablemos tú y yo No me hables así No me hagas sufrir Incomprendido, porque una vez en destino Te susurro algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido, soy como un ángel caído Que un día fue poseído y después ya no sabes lo que hizo ayer Incomprendido Oye, entiéndame, solo compréntame Y ahora date cuenta que lo nuestro es real Incomprendido Y solo déjate amar Y todo lo malo se va a borrar Incomprendido Mi compresión me está matando y yo no sé qué hacer Oye, niña, yo te pido que me puedas entender Que me quieras, mami, no puedo saber Si yo quiero estar contigo, nena, tú eres mi mujer Incomprendido No sé qué pasa ya por tu cabeza Yo me siento hundido Mujer, créeme que quiero yo tenerte venido Hablarte suave al oído Para que sepas tú mi vida, que mi amor ha crecido Incomprendido soy yo Incomcientemente fui el que te falló Mientras apensa el reloj Se muere el amor Minuto a minuto pido perdón Incomprendido Porque una vez en destino Te susurro algo al oído Y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido Soy como un ángel caído Que un día fue poseído Y después ya no sabe lo que hizo ayer jar Incomprendido Y comenzando Y fracher Incomprendido Porque la vida al final es ensayo y el dolor Estar en mano el perdonar como pedir perdón